Lente Regional, noticias y opinión. Inicialmente pues se arrancó bien, los primeros meses pues fue puntual los pagos, luego ya se empezó a fallar, en este momento podemos ver que hay una anomalía porque en este momento hay compañeros que están suspendidos y también tiene otros que estaban activos y de esos activos nos suspendieron algunos, eso ha generado un problema grave. Pero tenemos un problema que más nos acompleja, es el tema de que aquí en Puerto Rico y en todas las regiones donde la economía era basada en la hoja de coca, pues para ese trabajo se tenían que tener unas personas que eran las que hacían el tema de la recolección, en este momento se nombraban raspachines, aquí nos nombraban recolectores de la hoja de coca. Y en este momento llevamos un año y estas personas que vivían de eso y sustento para sus familias no han recibido un solo peso, no han siquiera firmado el contrato donde ellos se comprometan a hacer algunas obras sociales en las comunidades para poder que el Estado les remunere un servicio y también les vaya a preparar para que ellos en su vida en adelante pues puedan arrancar con un proyecto productivo también. Bien, en estos momentos no se ha iniciado ese programa, es complejo para nosotros y debido a eso pues nosotros como representantes de las organizaciones sociales y representantes de ellos que hacemos parte de las comisiones locales, entonces nos ha generado grandes problemas porque por una u otra razón las comunidades van a pensar que es que es negligencia de nosotros, que es falta de que nosotros nos empoderemos más del programa. Y yo quiero que por estos medios quede claro, nosotros los representantes de organizaciones sociales no manejamos recursos por parte del Estado ni manejamos las atribuciones que debe tener el Gobierno Nacional y la ONU-DC que son los encargados de darle la veracidad a la implementación del programa. Los dirigentes comunales del municipio de Puerto Rico también denunciaron que hay incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en la implementación de los proyectos de seguridad alimentaria, que beneficiarían a las familias que decidieron arrancar los cultivos de uso ilícito de manera voluntaria. En este momento nos han retirado 390 familias más de las que venían recibiendo pago normalmente, entonces arrancamos con 1.665, en el momento apenas sabemos el menos de la mitad que son 758 familias que hoy están recibiendo pago definitivamente, entonces pues uno se mira con tristeza que la gente cumplió, que los campesinos cumplieron y arrancaron sus matas de coca y hoy por falta de ese recurso que se pactó, se acordó, que se debía de pagar, estas familias están aguantando hambre, estamos viendo familias desplazadas ya desde nuestros corregimientos, nuestras veredas, por falta de alimentación, por falta de sostenimiento económico. El Gobierno Municipal de Puerto Rico le sigue haciendo acompañamiento a este proceso que inició hace cerca de tres años, hay preocupación por esos incumplimientos a las familias que decidieron apostarle a lo legal. En este escenario de recuperación de confianzas que se ha dado en el municipio de Puerto Rico con la comunidad campesina, es precisamente que el Gobierno Nacional garantice para este proceso los recursos disponibles que se tienen para poder llevar a feliz término con un éxito total los niveles de cumplimiento que se tienen que dar. Es por ello que en la reunión del día martes en la ciudad de Florencia, liderada por el general César Augusto Parra León, se expuso, se expuso ante el Gobierno Nacional, en representación del doctor Archila, ese sentimiento, esa preocupación, pues en aras de evitar cualquier situación que se llegue a presentar precisamente por los incumplimientos que algunos campesinos vienen poniendo en conocimiento, vienen informando precisamente ante la conformación del Consejo Departamental para la Sustitución de Cultivos, vienen informándolo ante la Dirección de Sustitución de Cultivos y que es necesario que se tomen las cartas en el asunto frente a la celeridad que se pueda tener y las garantías para no entrar posiblemente en defraudar a esta comunidad. Por ahora en esta localidad se cumple el quinto pago de incentivos a las familias que decidieron dejar los cultivos de uso ilícito para buscar otras alternativas. Desde Puerto Rico, en el norte de Caquetá, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez, Inapa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza. Primer Piso. Locales, ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés. Tienda Napa, Centro Florencia. Carrera doce, número dieciséis setenta.